establecer parámetros para alcanzar metas en este vídeo aprenderemos qué son los parámetros la importancia de mantenerlos y el impacto de no tener ni seguir los parámetros adecuados en nuestra vida personal y profesional todos queremos ser felices y exitosos sin embargo no siempre obtenemos lo que queremos en su lugar nos conformamos con lo que logramos alcanzar será porque simplemente no trabajamos lo suficiente para obtener buenos resultados probablemente sí pero también ocurre porque no establecemos parámetros para nosotros los parámetros son puntos de referencia que le dicen a nuestra mente lo que es y lo que no es aceptable por lo tanto al establecer parámetros para uno mismo podemos decidir no aceptar menos de lo que somos capaces de lograr en el trabajo esto significa que realizas cada una de las tareas completamente enfocado y las entregas con errores mínimos o sin errores si no estableces estándares altos en el trabajo que realizas sólo obtendrás resultados insatisfactorios o mediocres piensa en lo que podría ocurrir si se utilizan materiales de baja calidad para construir un puente probablemente el puente colapsaría causando daños y pérdidas decepcionando a los demás si bien es posible que no seamos parte de la industria de la construcción la importancia de establecer parámetros se aplica a todas las industrias y en todos los aspectos de nuestras vidas los estándares pueden ser sobre su vida profesional el equilibrio entre la vida profesional y personal la salud las condiciones financieras y casi cualquier área de la vida que se desee mejorar cuando evalúas tus estándares personales y profesionales obtienes mejores resultados eventualmente amarás tu trabajo y te sentirás orgulloso de ofrecer una excelente calidad en lo que hagas al establecer estándares altos no sólo cumplimos con las expectativas de los clientes sino que también nos aseguramos de estar en el camino hacia el éxito ahora veamos qué ocurre cuando no establecemos estándares en el trabajo para nosotros moira trabaja como camarera en un café y hoy se siente especialmente estresada jay moira hoy has estado muy callada está todo bien no rey en realidad esta mañana tuve una discusión muy fuerte con mi madre en serio qué pasó bueno justo en la mañana juan el gerente de moira viene a supervisar cómo va el día de trabajo moira porque el cliente de la mesa 7 aún no no ha sido atendido lo siento juan me olvidé por completo de su orden hoy estoy un poco dispersa no me importa tu día moira quiero que vayas a disculparte con él ahora mismo y prepares inmediatamente su orden el día de moira tuvo un comienzo algo estresante que empeoró al no lograr un desempeño de calidad en el trabajo todos sabemos que es importante mantener nuestra vida personal y profesional separadas sin embargo muy a menudo llevamos el estrés de un lugar a otro sin darnos cuenta esto no sólo afecta a la calidad de nuestro trabajo sino que también altera el ambiente laboral transmitimos nuestros problemas a los demás nos volvemos una distracción para ellos sin embargo si entrenamos nuestra mente para cumplir con esta única regla de mantener la vida personal y profesional separadas podemos evitar que ocurran muchos problemas ahora veamos cómo moira podría haber manejado la situación de una mejor manera hey moira hoy has estado muy callada está todo bien no rey prefiero no hablar de ello en este momento me gustaría concentrarme en mi trabajo hablamos después del trabajo seguro muy bien el cliente de la mesa 7 quiere una sopa de tomate y unos sándwiches cómo van las cosas en el café moira todo bien juan lo he estado manejando bastante bien excelente al no discutir sus problemas personales durante las horas de trabajo moira logró concentrarse en el trabajo y obtener los resultados que esperaba ella demostró el parámetro que se había autoimpuesto es decir mantener su vida personal y profesional separadas en la vida los problemas son inevitables pero la clave es no dejar que entorpezcan nuestro trabajo para lograr nuestros objetivos no debemos aceptar trabajos de mala calidad de los demás ni ofrecer nosotros mismos un trabajo de mala calidad recuerda cuando más alto establezcamos nuestros estándares más rápido alcanzaremos el éxito